Antes de que Bad Babies a robara el programa de Dr.Phil y creara un meme que se apoderaria de internet en 2017. Antes de que Daniel Bregoli inspirara un discurso de graduacion de preparatoria. Antes de que fuera la rapera mas joven en debutar en la cartelera de Billboard Hot 100. Antes de que Bad Baby participara en una gira por Norte America y Europa y que 3 de sus canciones obtuvieran la certificacion de oro. Ok, siento que tal vez nadie se esperaba que esta mujer se volviera tan popular. Cuando comenzó a rapear varios de ustedes me habian pedido que hiciera un video en ella, pero en ese momento no se sabia mucho de la chica. La mayor parte de la informacion que teniamos era que habia estado en el programa de Dr.Phil porque era una niña problema y se volvio famosa por un par de comentarios que se avento por ahi. Pero solo dos años despues esta chica se ha convertido en una de las estrellas mas grandes de su generacion. Demostrandome a mi y al mundo que es mucho mas que un meme viral. A diferencia de la mayoria de las personas que se vuelven virales, los 5 minutos de fama de Daniel han durado mucho mas que 5 minutos. La ahora rapera de 16 años ha demostrado al mundo que llego para quedarse, con una carrera de rap que parece estar creciendo a cada minuto. Despues de que su cancion debut, This House, obtuviera mas de 83 millones de visitas en youtube al momento de esta grabacion. Bregoli continuaria colaborando con gente como Lil Daddy, Kodak Black y Ty Dolla Sign por nombrar algunos. Asi es que siento que este era un gran momento para hacer su video de antes de que fueran famosos. Que onda mi nombre es Ailed y como ya les dije esto es antes de que fueran famosos. Documentando la vida y carrera de Daniel Bregoli, la niña Cash Me Outside, Bad Baby o como ustedes la conozcan. Y como ya les dije varios de ustedes me habian estado pidiendo este video y ahora si tengo mas informacion como para hacerlo. Espero que les guste. Si es asi ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre siguenme diciendo en la parte de los comentarios de quien mas quieren que hable en los proximos videos. Ahora si empecemos con esta biografia. Daniel Bregoli nacio el 26 de marzo de 2003 en Boyton Beach Florida. Ella es la hija de Barbara Anne Bregoli, ex contadora de Brooklyn que ha convertido su trabajo de tiempo completo en ser la chaperona y la manager de la carrera de su hija. El padre biologico de Bregoli, Ira Peskowitz es un oficial del sheriff del condado de Pound Beach. Pero tecnicamente Ira ya no es el padre de Daniel. Osea biologicamente lo es por supuesto pero debido a su mala relacion o al hecho de que abandono a Daniel cuando solo tenia 3 meses de edad, es una de las muchas razones por las que Bad Baby presento una orden judicial para que su nombre desapareciera de su certificado de nacimiento. Creciendo solo con su madre en Florida, Daniel se veria influenciada por personas como Plyce, Trina, T-Pain, Keisha Cole, Chris Brown, Trey Songz y Florida por nombrar algunos. Pero el primer artista a quien Daniel llegaria a amar fue... Drake. Mientras crecia, Daniel admite que originalmente queria ser enfermera, pero que cambiaria rapidamente su pasion a la musica despues de aparecer en Dr. Phil con su ya conocida frase, catch me outside, how about that? O algo asi. Catch me outside, how about that? Esa frase hizo que Daniel rapidamente saltara a la fama, pero seguro hay algunos de ustedes que tal vez no ubiquen esta frase, meme o momento, asi es que dejen los pongo en contexto. Ella aparecio en el programa de Dr. Phil en septiembre de 2016 ya que la relacion con su madre estaba tocando fondo. En el video de Dr. Phil, Barbara Ann describe como su hija esta fuera de control y ya no quiere criarla. Tambien le explicó al doctor y al publico a que se referia exactamente Daniel cuando pronuncio su famoso eslogan y le dijo al doctor, atraparla afuera significa que saldra y hara lo que tiene que hacer. De eso es de lo que esta hablando. Barbara continuaria diciendo que Daniel ladra mucho pero no muerde y dice cosas pero sin ninguna accion. Esto llevo a Daniel a ponerse en la cara de su madre, lo que llevo a Barbara y al Dr. Phil a decirle a Daniel que volviera a sentarse. Pero creo que esta claro que Daniel tiene un caracter fuerte, ha estado en altercados con Iggy Acelia, Lil Tay y por supuesto Wow Vicky como pueden ver aquí. Pero antes de su fama y fortuna Daniel aparentemente se salio de la escuela durante el séptimo grado porque le parecia simplemente aburrida. Después de salirse de la escuela conseguiria que su aparicion en Dr. Phil la convirtiera en la estrella en la que se ha vuelto hoy en día. Pero según Dr. Phil enviaria a Bregolly a un rancho, así lo llaman, para ayudarla a cambiar su vida. Se cree que hizo exactamente eso, después de cuatro meses se convirtió en una gran líder y ahora es una niña dulce. Sin embargo esa mentalidad no duraría mucho como explicó Dr. Phil en el podcast de Joe Rogan. También después de descubrir que la gente hablaba basura sobre la madre de Bregolly, Barbara decidió tomar medidas y acción con sus propias manos. Esto llevaría a que la familia fuera invitada nuevamente al programa de Dr. Phil donde Daniel afirmaría que convirtió a Dr. Phil en la siguiente Oprah. Y afirma que él no era nada antes de que ella hiciera su aparición. Ahora como todos pensaron y me incluyo, Bregolly obtendría sus 15 minutos de fama como muchos otros memes virales temporales que han pasado en la vida como el Super Bowl Selfie Kid. Y ese sería el final de todo este meme, escándalo, situación y tal vez para Daniel si fue el final, pero fue solo el comienzo para Bad Baby. Todo comenzó cuando Adam Kluger, director ejecutivo de The Kluger Agency, contactó a Daniel y a su madre en enero de 2017. Le dijo al New York Times que les dijo, quiero manejarte, dame algo de tiempo, te haré una estrella, las haré ricas chicas, queremos que esto suceda. Sin dudarlo dijeron ok, hecho. No tenían ni idea de lo que eso significaba. Después de que Kluger obtuviera éxito siendo el intermediario entre las celebridades y las empresas que desean promocionar su marca a través de la colocación de productos, asumiría su próximo desafío, manejar la carrera de Bad Baby. Kluger se puso en contacto con su amigo Dan Roof, el fundador de Flu, una compañía que consultó en la aplicación I Am T-Pain. Y le contó sobre Daniel, aunque no tenía idea de quién era ella al principio, no pasaría mucho tiempo antes de que aceptara convertirse en su gerente digital. No mucho tiempo después de incorporar a dos gerentes, Bregoli volvería a aparecer en los titulares al enfrentarse con otra pasajera en un vuelo de Spirit Airlines. Aunque parecía que Daniel continuaría siendo titulares por su comportamiento y su actitud ruda, su gerente tenía planes diferentes. Se planeó un meet and greet con la chica de Cash Me Outside, pero este evento finalmente se canceló. Luego se informó que Bregoli obtendría su propio reality show. Pero eso también se cayó después de que la gente se dio cuenta de que probablemente su fama no duraría para siempre. De verdad, no tenían ni idea. Es más, nadie teníamos idea. Aunque Daniel tenía un ligero interés en la actuación, fue su rap en las mezclas de Kodak Black, lo que le dio a Dan Roof la idea de convertirla en una estrella del rap. Trataron con prueba y error para este nuevo paso, lo que hizo que Roof y Klogger pasaran mucho tiempo llevando y trayendo a Daniel de entrevistas y hacia entrevistas, reuniones y citas. Mientras conducía, Roof filmó a Daniel rapeando para divertirse y después de revisar algunos de los videos, se dio cuenta de que ella en realidad sí podía rapear. Al principio Klogger no estaba tan interesado en la idea de que Daniel se convirtiera en una rapera. Probablemente debido a su periodo anterior en la industria de la música que terminaría en una deuda potencial con el campamento de Britney Spears y la aplicación de citas Bumble. Sin embargo, decidió darle una oportunidad y desafortunadamente no resultó como estaba previsto. Durante su primera sesión en el estudio, Bad Baby no estaba metida en esto. Yo estaba como, no quiero ponerme estos auriculares, no quiero entrar a la cabina. Pero una vez que estuvo frente al micrófono, se sintió en la zona. Después de que su primera sesión de estudio fuera un éxito, obtuvo una segunda sesión con Aiton B. Horan, que es el jefe global de artistas de Warner Music Group. En ese momento, Bregoli tenía una impresionante cantidad de seguidores en Instagram de más de un millón, pero aún no estaba todo asegurado. Trajo una canción sin terminar titulada Hi Bish y le dijo a Bad Baby que hiciera su mejor intento. Como muchos de ustedes saben, Bad Baby continuaría grabando y lanzando la canción, la cual fue un éxito y se ha convertido en una de sus más grandes canciones hasta la fecha y su primera canción en recibir la certificación de oro. El 15 de septiembre Bregoli firmaría un contrato discográfico con Atlantic Records. Y aunque los detalles nunca se dieron a conocer oficialmente, se creía que habían firmado por unos cuantos millones de dólares. Alrededor de este tiempo, Bregoli cambiaría oficialmente su nombre en Instagram de Slim Thugga a Bad Baby. Ella explica que el Bad del letreado BHAD significa Being Hated and Dotted, que se traduce a fui odiada y dudaron de mí o algo por el estilo. Así es que sí, aquí andamos aprendiendo algo nuevo cada día. Bad Baby lanzaría su EP 15 que incluía los éxitos Gucci Flip Flops con Lil Yaddy, Juice con YG, Geeked con Lil Baby y por supuesto Hi Bish. A pesar de que el rap de Daniel inicialmente recibió críticas mixtas, la gente estaba generalmente impresionada y se convirtió en una estrella en ascenso. Antes del lanzamiento de 15, Bad Baby haría una gira internacional llamada Band in the USA con paradas en Nueva York, Philadelphia, Boston, Chicago y Toronto. Sus tours incluso la han llevado a París, Londres y Amsterdam por nombrar algunos países. Y parece que las cosas apenas están empezando para la joven rapera. Recientemente firmó un acuerdo de respaldo enorme con Copycat Beauty por un total de $900,000 dólares y un porcentaje de ventas durante seis meses. Además de esto, también lanzó una serie de Snapchat originals llamada Bringing Up Baby y su debut generó más de 10 millones de vistas en 24 horas. Actualmente Bad Baby tiene un total de 6.8 millones de suscriptores en YouTube, más de 16 millones de seguidores en Instagram y más de medio millón de seguidores en Twitter. Su gira y el nuevo video musical de su canción Get Like Me con Nelly Choppa ha juntado más de 5 millones de reproducciones en menos de una semana. Ya lo dije en todo el video, de verdad parece que los cinco minutos de fama de Bad Baby durarán mucho más que los cinco minutos que originalmente muchos pensamos que duraría. Así es que tendremos que esperar y ver con qué sigue desenvolviéndose el resto de su carrera, pero todo parece indicar que esto apenas está comenzando. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quiere que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!